El Ministerio Público llegó a un acuerdo con el ex directivo del ICE, José Antonio Lobo, quien ahora es el principal testigo en el juicio ICE Alcatel. Pero los abogados del expresidente Miguel Ángel Rodríguez se oponen a que Lobo sea testigo en este caso y rinda su declaración. Y por eso impugnaron el acuerdo, conocido como criterio de oportunidad. Los jueces abrieron la posibilidad de que las partes se refieran a este acuerdo durante dos días que inician hoy. El criterio de oportunidad fue homologado en su momento por un juez de la República y como tal ya es un aspecto totalmente establecido dentro del proceso. Por lo cual el Ministerio Público considera que ya es una situación totalmente precluida en la cual está aceptada como prueba validamente incluida en el proceso el testimonio de José Antonio Lobo. ¿En qué etapa del proceso vendría a declarar el testigo principal? Bueno, eso todavía no lo ha definido el Ministerio Público, pero consideramos que será en una etapa posterior. La impugnación al acuerdo, hecha por los abogados del expresidente, fue respaldada por la defensa del ex gerente de Alcatel, Edgar Valverde. Así se refirió Rodríguez a José Antonio Lobo. La persona que hace los contactos con el corruptor, la persona que recibe los dineros, la persona que está en la institución y vota los contratos, y la persona que además aparece confesando muchos otros delitos que ni siquiera se le investigan, que ni siquiera se le investigan a pesar de las reiteradas solicitudes de mis abogados. El perito de la OIJ, Jesús Nájera, continuó esta mañana respondiendo a las preguntas de los abogados y se espera que esta tarde se inicie la discusión sobre el testimonio de José Antonio Lobo. Una vez que finalice esa etapa se recibirán nuevamente testigos citados por el Ministerio Público, entre ellos el ex subgerente del ICE, Álvaro Retana, así como dos ex funcionarios de Alcatel. Igual estamos haciendo un…